Pues está usted equivocado, soy un hombre nervioso. Ese perchero ha pertenecido a mi familia durante varias generaciones. Le gustaría ver a usted el perchero de su abuelita hecho a mi cruz. He venido a hacerle una proposición. ¿Puedo convencerle con dinero? Me gustaría saber hasta dónde está dispuesto a llegar. 500 dólares. ¿Por 500 dólares le dejo hundir al techo? ¿Son suyos? ¿Por qué? Usted no busca ninguna persona y no puede encontrarla, por lo tanto. No tiene tiempo de trabajar para nadie. No ha oído nada, ni visto nada. ¿Y luego qué tendré que hacer? Nada. Continuar sin hacer nada durante un tiempo razonable. Y yo volveré y le pondré otros 500 como estos sobre su mesa, uno al lado del otro. ¿Y para quién debe estar tan desocupado? Para Wieslow Wong, que soy yo. Me gusta que me hablen sin rodeos, pero dígame, señor Wong. ¿Quién lo ha enviado? Un hombre que prefiere derramar dinero a derramar sangre. Pero, ¿qué no le importaría derramar sangre si no tuviera más remedio? Coja esto y devuélvaselo a su jefe, señor Wong. Y dígame que ha conocido al último de una rara dinastía. A un tonto. Que es insobornable. Aunque no tenga un centavo. De acuerdo. ¡Qué terremoto ni lo veáis! Vamos, dejen paso. ¡Apártense! Déjenme entrar.